Estamos con Guillermo Hortelli, Lore ya. Así es, aquí está nuestro invitado. Guillermo, bienvenido. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme y por acercarse a Salto a ver lo que dejó el agua, ¿no? Sí, tremendo, verdaderamente. ¿Vos sabés qué? Hace un ratito, en la anterior salida, contábamos que es muy impresionante cómo la gente fue registrando lo que pasaba con los demás, ¿no? Era como una especie de enorme comunidad en la que nadie se quedaba fuera para poder dar una mano a hacer algo y demás, y por supuesto vos no estuviste ajeno a eso. No, no, claro que no, colaborando con, bueno, con vecinos, obviamente, pero también sorprendido por eso, vi lo solidario que fue todo el mundo, la preocupación que había, llamados de amigos, de empresas, que uno fue conociendo a lo largo de todo este tiempo, que queremos colaborar y que mandaban donaciones, las mismas categorías, los chicos del fútbol, la verdad que fue increíble, fue increíble y, bueno, dentro de todo el desastre que era, creo que eso reconforma un poquito, reconforta de, bueno, saber que puede contar con gente solidaria. Vos sabés que el fin de semana anterior al feriado, antes del 17 de agosto, que estuve recorriendo y demás, tenía una sensación muy extraña que a lo mejor vos vas a compartir conmigo y le podemos contar también a la gente que nos ve en la pantalla de QM. Era la de una ciudad que habitualmente los domingos es muy tranquila, la gente sale a pasear y están haciendo sus cosas y disfrutan con la familia, que estaba entre movilizada mucho más de lo que habitualmente está, con la gente que andaba para un lado y para el otro corriendo y demás, pero además con una carga de tristeza muy, muy grande. Era impresionante esa gran paradoja que se daba en la calle, ¿no? Sí, todo el mundo, no podía creer lo que estaba viviendo. O sea, hoy podemos ver el nivel del río donde está y mirar para arriba y ver a dónde llegó y decimos, no, no podía, no entraba en la cabeza de uno que eso podía ocurrir. Y es verdad, todo el mundo estaba preocupado, todo el mundo estaba queriendo dar una mano, queriendo ayudar, descargando los camiones que recibíamos con donaciones, ordenando, no sé, cada uno en lo que podía, dentro de lo que podía hacer, lo hacía y eso estuvo muy bueno, la verdad. La verdad que estuvo increíble. Una cosa que marcaba mucho la gente, incluso hablando con funcionarios del municipio y demás, fue la enorme cantidad de donaciones que llegaron, parte de las cuales llegaron directamente al municipio, otras a ONGs y algunas instituciones o partidos que fueron haciendo sus propios repartos, digo, pero todo eso de alguna manera hace sentir a la gente un poco más protegida, más cuidada, más contenida. Yo creo que sí, yo creo que sí. Obviamente que todos vamos a elegir que no vuelva a pasar más, que no vuelva a pasar más, pero bueno, en ese sentido se recibieron donaciones de muchísimos lados, de todo, de todo, de comestibles, artículos de limpieza, de frazadas, colchones, de todo, de todo tipo de cosas. Que bueno, obviamente al que le tocó pasar por esa situación, de alguna forma pudo rehacerse de algo. Por supuesto que es material, hay cosas por ahí que me tocó ver cuando estábamos ayudando a gente a sacar cosas de la casa y que obviamente tenían valores que obviamente no lo recuperan más, o alguna foto, o que se querían llevar a algún cuadro o algo. Y evidentemente pudieron agarrar lo que veían y lo que tenían a mano. Hay cosas que fueron sorprendidos y que no lo pudieron recuperar. ¿Vos sabés que hace algunos días atrás, también en medio de lo que era la campaña que hizo Estudiantes de la Plata para la gente de Salto, hablábamos con Israel Damonte, Israel aquí, el coterráneo, y un joven que además vivió mucho tiempo tan cerca del río que nos contaba. Dice, yo tengo el recuerdo de 8 inundaciones para atrás. Y dice, mi mujer a veces me pregunta, ¿no tenés fotos de cuando eras chico? Las que tenés están todas mojadas. Y ese es el resultado de lo que vos contabas recién, ¿no? Sí, sí, sí. Hay cosas que uno guarda o que a veces uno te hacen una pregunta y bueno, si te tuvieras que ir del mundo rápido, ¿qué agarrás primero y te llevás? Y la verdad que uno siempre se agarra del recuerdo más ínfimo a veces, y no de lo material. Y acá, bueno, a veces podemos recuperar lo material, pero lo afectivo es difícil de volver a recuperar. Muy complejo, verdaderamente. Bueno, vos estuviste, como decías, colaborando con la gente y demás, y anduvo circulando una historia que tuvo mucha trascendencia porque aparecía tu nombre. Era una mujer contando que en medio de todo lo que pasaba y de los debates y las discusiones, porque la política lamentablemente metió la cola por allí porque estábamos en plena época electoral, en las PASO, dijo, bueno, yo lo único que sé es que a mí me estaba ayudando alguien a salir de mi casa y cuando me di vuelta era Guillermo Ortelli. Y eso fue impresionante cómo trascendió. ¿Cómo te pegó a vos eso? Digo, más allá de que estás acostumbrado a la exposición. Sí, sorpresa. Sorpresa porque realmente lo que... O sea, en ese momento uno no está atento a ese tipo de cosas. Y nada, fuimos con mi hermano, con un amigo, hasta estaba Mateo, mi hijo ahí, que quería dar una mano. Y bueno, obviamente metidos dentro del agua y ayudando a familia a sacar sus cosas, a cargarlas en camión. Y lo veo después, que a la casa que había ido yo a ayudar, veo que estoy yo en la foto. Pero la verdad que en ese momento no presté atención tampoco que la mujer estaba... O que alguien había sacado una foto. Pero bueno, o sea, me sorprendió. Me sorprendió y obviamente le agradezco. Pero bueno, lo hicimos porque sentíamos que había que hacerlo y lo volveríamos a hacer las veces que haga falta y ojalá que nunca más. Pero bueno, después tratar de comprometernos y empujar a ver si se pueden hacer algunas obras que tampoco sé qué tipo de obras hay que hacer para que esto se solucione. Pero evidentemente algo se debe poder hacer para que no vuelva a ocurrir. Seguramente que sí. Yo pensaba que con tantos años de trabajo tuyo y demás, con la oportunidad de vivir donde hubieras querido, podrías haber vivido en Buenos Aires o en Córdoba o en Uruguay, donde hubieras querido, sin embargo vos elegiste quedarte en tu ciudad. Y eso también tiene todo un gesto que la gente de alguna manera agradece, ¿no? Teniendo la oportunidad de desde aquí hacer base para trabajar en los diferentes lugares donde te toca correr. ¿Cómo vivís eso? El hecho de estar bien compenetrado con lo que pasa aquí en la ciudad. Bueno, primero me, no sé, es como que me aferré demasiado o mucho a mi ciudad o a mis cosas porque me gusta. Para mí, más allá de la actividad que hago y que puedo de alguna forma desarrollarla desde acá, ¿no? O la parte comercial. En este momento no tengo el equipo, digamos, la estructura del equipo en salto, pero en su momento la tuve. Entonces, como que lo puedo hacer acá. Tengo a mi familia, tengo a mis amigos y hay cosas que para mí son... Me voy de vacaciones a algún lado y empiezo a extrañar. Y quiero volver y quiero no perderme el fútbol que tenemos en la semana o el asado con algún amigo o simplemente estar en salto. Yo estoy acá y estoy feliz y estoy tranquilo. Y bueno, hay veces que tengo que ir y viajar por compromisos, pero voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. O sea, trato siempre de, aunque sea un ratito, estar. Bueno, contame un poco cómo viene todo el tema de laburo, trabajo. Digo, cómo viene el tema categorías, carreras y demás. Hemos charlado en algún momento a lo largo de este tiempo. Pero bueno, vos tenés ya una trayectoria, una cantidad de títulos y demás. Entiendo que ahora forma parte más de una cosa de trabajo y más, aunque uno siempre quiere ganar. ¿O no? No, lógico, lógico. Yo creo que uno, o sea, en mi caso el automovilismo se ha transformado en mi medio de vida. Pero todavía disfruto de lo que hago. O sea, todavía sigo haciendo el automovilismo porque es mi pasión y es por lo que más me gusta. El día que no sienta eso, buscaré la manera de poder vivir de otra cosa. Y para este año tomé la decisión de dejar una categoría, sea que en cuanto a actividad, tengo menos actividad. Porque bueno, tres categorías era estar todos los fines de semana afuera y pasaba un poco lo que hablábamos recién. Me estaba perdiendo demasiadas cosas. Así que bueno, tomé la decisión de dejar una categoría. Estoy corriendo en dos, TC y Turismo Nacional. Y estoy bien, estoy con chance de pelear los campeonatos en los dos frentes. Por supuesto que cada vez está más competitivo y más difícil. Pero bueno, fácil hoy en día no hay nada. Así que hay que estar mucho y atento a todo para seguir peleando. Bueno, y ahora que te toca estar del lado de la experiencia, hay que competir contra los muchachitos jóvenes que llegan. Digo, me imagino que debés pensar en aquellos primeros momentos cuando arrancabas que a vos te tocaba estar del lado de los que tenían el ímpetu y los 20 y iban por todo, ¿o no? Sí, totalmente. Que usualmente ayer estaba mirando algunas fotos de cuando había empezado y justo se había hecho un partido de fútbol a beneficio de jugadores contra periodistas a beneficio de alguien. Y estaba en la foto rodeado de otros pilotos y era el más joven. Y hoy me toca al revés. Hoy me toca ir a jugar, pero ser el más grande o uno de los más grandes. Pero bueno, me siento bien. Me siento bien, me siento con ganas. También hoy los chicos llegan con mucha experiencia. Yo me acuerdo que cuando yo arranqué, no sé, empezar con 20 años, pero bueno, en 20 años no tenía la experiencia que hoy tiene un chico de 20 años. Hoy un chico de 20 años ya corrió 4 o 5 años en karting, ya hizo 3 o 4 más en fórmula. Hoy tenemos de moda los simuladores, o sea que llegan con un conocimiento en todas las pistas, cámaras adentro de los autos, adquisiciones de los autos que ellos pueden ver de otro piloto. O sea que tienen un montón de información que obviamente hace que te acorten mucho tiempo. Claro. ¿Cómo están las cosas en materia de seguridad? Que siempre fue una temática que estuvo allí presente. Todos conocemos la historia de lo que pasó con el turismo de carretera, el momento en que se decidió dejar de correr en las rutas y correr solo en autódromos, el momento en que se decidió dejar de tener acompañantes. Digo, ¿cómo están las cosas hoy en materia de seguridad en las diferentes categorías? Mejoraron muchísimo, la verdad que mejoraron muchísimo, no solo en los autos, sino también se ha trabajado mucho en los autódromos, pero es algo que hay que estarle siempre atento porque hasta acá yo considero que es una carrera como que siempre la corremos de atrás. Es difícil a veces estar por delante. De alguna manera pasa lo que pasó con las inundaciones. A veces es como que siempre vamos de atrás. Si pasó esto, bueno, hagamos esto. Pero el tema es tratar de prevenir, que es lo más difícil, porque a veces es interpretar lo que un auto puede hacer a una determinada velocidad, a dónde puede llegar, con qué podemos detenerlo lo más rápido y lo más seguro posible. Entonces es como que hay que estar constantemente sobre el tema. Me parece que nunca lo podemos dar por terminado, porque siempre vamos teniendo sorpresas nuevas. Yo quiero decirle a Martín, a mi compañero Martín Stirlinski, que no estamos con la oportunidad a lo mejor de pasarle un retorno, pero si vos tenés una pregunta que quieras hacerle, yo se la transmito a Guillermo. Impecable, Lore. Impecable. Por ahí me animo, Lore, a que le traslades. Si tuvo repercusión de lo que fue, digo, Guillermo es sinónimo de salto y si tuvo repercusión en lo que es el TC, lo que es el automovilismo nacional, si recibió el llamado de parte de compañeros de las distintas categorías en la que corre o de la gente de la asociación para decir, che, ¿qué pasa en salto? ¿Necesitas algo? Encontró, digo, me lo imagino a él muy metido dentro de salto, laburando, colaborando, y si encontró una repercusión afuera también. Bien, ahí Martín, nuestro compañero que está en el piso, me pedía que te trasladara esta pregunta, ¿cómo fue la repercusión que vos tuviste de tus propios compañeros en las diferentes categorías, de las asociaciones y demás, cuando se enteraron de lo que estaba pasando aquí en salto? No, terrible, terrible. No solo de los... Obviamente de mis colegas, de su preocupación, de bueno, del mensaje de contar con nosotros, la misma categoría, la CTC, mandó dos camiones con donaciones y las mismas empresas, empresas amigas que me llamaban, mirá, queremos colaborar, ¿qué hacemos? ¿Dónde los mandamos? Obviamente uno trataba de brindarle los teléfonos como para que se comuniquen o con la municipalidad o con los centros, como vos decías, que estaban recibiendo las donaciones. La verdad que dentro de toda la desgracia, como lo dije hoy, creo que lo que pasó en cuanto a solidaridad fue increíble. Y bueno, eso me puso muy contento, la verdad. Guille, muchas gracias por haberte venido este rato, por charlar. Nos encontramos en una carrera la próxima, ¿qué te parece? Dale, va a ser un gusto. Estás invitado, obviamente, está invitada todo el equipo. Y bueno, gracias a ustedes por preocuparse por nosotros, por esta ciudad. Esta ciudad que amamos todos. Y sin duda es que la difusión que tuvo va a ayudar a que se hagan obras y demás y bueno, que no nos vuelva a ocurrir. Gracias, Guille. Gracias, Guille.